¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a mostrar cómo hacernos este maquillaje súper glamuroso y con bastante purpurina para estas fechas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Pero bueno, antes de comenzar con el video, quiero decirles, hay gente que me dice, habla en tus maquillajes. Yo hablo en unos cuantos maquillajes, pero es verdad que cuando yo me estoy maquillando, cuando yo me siento aquí, señores, yo empiezo simplemente a jugar con la sombra o con los colores, a ver qué me voy a poner, qué no me voy a poner. Realmente, para mí es un momento como de concentración, de ver qué voy a hacer, de ver qué voy a sacar o cuál es el resultado que voy a obtener, porque créanme que la mayoría de las veces cuando yo me siento aquí, no sé qué me voy a hacer. Entonces, el ir comentándolo como que me saca de concentración. Entonces, por eso es que ustedes ven que muchos de mis maquillajes son simplemente con música, porque es simplemente sentarme y ver qué sale. De todas formas, en la cajita de información siempre les dejo, bueno, la mayoría de las veces les dejo todos los productos que voy usando y por eso se los muestro, para que ustedes vean cómo los estoy usando. Así que por eso es que no siempre hablo en mis videos, pero créanme que los voy a tomar en cuenta para futuros tutoriales, porque sé que hay cosas que hay que explicar y no solamente se entienden simplemente viéndolos. Así que nada, así que bueno, ahora sí, yo los voy a dejar con el tutorial. ¡Gracias! 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 Y bueno, cuéntame qué les pareció, díganme si les gustó. La verdad es que me gustó. Yo decía, bueno, esto es bastante arriesgado, son colores bastante arriesgados. Es un maquillaje en el que realmente no es un maquillaje que sea netamente mío, porque es que me puse a ver muchísimo maquillaje en Pinterest, en YouTube, en muchísimos sitios a ver qué hacía, porque quería hacer algo diferente a los neutros que yo siempre uso. Así que este resultado, la verdad es que me gusta. Para mí, yo decía, bueno, un labial rojo es como muy atrevido, ya que tengo los ojos fuertes, pero yo creo que está bastante balanceado, porque como pueden ver, lo que es el bronzer y el colorete, los hice bastante sutiles, no se ve mucho. El iluminador sí se ve, ¿verdad? Porque, mi amor, una no puede andar sin glow, sin iluminador, pero yo creo que en general se ve bastante bien. Yo creo que el secreto de este maquillaje es dejar como la piel bastante lisa, no plana, pero sí bastante lisa, y que los colores que se resalten sean obviamente la escarcha, que es fabuloso, y el labial. Yo les digo, en cámara se ve bien, pero en BB directo, en el espejo, se ve fabuloso. La verdad es que sí, y me gusta. Sinceramente, me gusta. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó, cuéntenme cuál es su opción para estas Navidades. Si quieren que les haga algún otro videíto, antes que acabe, por supuesto, la Navidad, antes que acabe el año, con estos colores, bueno, con estos colores, no, otro maquillaje, qué sé yo, con otros colores. Ustedes han dicho, no, que quiero que me haga un maquillaje de, qué sé yo, morado, ¿verdad? Pues usted me lo deja en la cajita de, bueno, en la cajita no, en los comentarios, que yo con mucho gusto se los haga. Y si tienen algún otro video, también me lo dejan allí. Y, por supuesto, yo se los hago. Así que nada, ya me callo, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.